Salías de templo un día Llorona, cuando al pasar yo te vi Salías de templo un día Llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso y vivas, llorona Que la Virgen te creí Hermoso y vivas, llorona Que la Virgen te creí Ay te mi llorona, llorona de azul celeste Ay te mi llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste Llorona no, dejarte, quererte Aunque la vida me cueste Llorona no, dejarte, quererte 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 Negro pero, cariñoso Todos felices en el negro Llorona no, dejarte, quererte Llorona no, dejarte, quererte Negro pero, cariñoso Yo soy como él Yo soy como él Tiene verde Llorona, picante Pero, sabroso Dice que no, tengo duelo Llorona, llorona Porque no me ven llorar Dice que no tengo duelo Llorona, porque no me ven llorar Hay muertos Hay muertos que no ha servido Llorona y es más grande su pena Hay muertos que no ha servido Llorona y es más grande su pena Música 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 La luna a tus pies pusiera llorona con el sol te coronaría Música Dos besos llevo en el alma que no se apartan de mí El último de mi padre llorona y el primero que te di El último de mi padre llorona y el primero que te di Música 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 Música